Buenos días a todos, ¿cómo se encuentran? Estamos en otra Entrevacarpool, como verán, y en esta oportunidad nos está acompañando Josefina Canale, que es diputada del PDP del Frente de Cambio a Mendoza. ¿Cómo te va? Gracias por esta invitación. Está buenísimo el aire acondicionado, así que clave un día como hoy. Te voy a decir algo, una perla. Estás estrenando aire acondicionado porque venimos después del service porque le hemos dado con estas olas de calor, te damos nueve olas de calor, nueve. No, no, es un horror y la verdad que encima, nada, de ola de calor a helada, así, sin solución de continuidad, está así, complicado, se viene un año complicado. En todo aspecto. En todo aspecto, pero los que dicen que el campo no importa, ahora vamos a ver que el campo sí importaba. Sí, ahora le vamos a dar la importancia que algunos desconocen. Exactamente, no hace falta volver a la escuela para esto. Sí, creo que sí. Bueno, José, contame, ¿cuántos años tenés? 49. Todavía estoy en la década correcta, en seis meses. Entonces, ya, es como la década correcta de la quinta, te aviso. Ah, bueno, bueno, te voy a avisar, es la quinta, la década correcta. Entonces, voy a entrar en la década correcta. Exacto, qué suerte, qué bueno. Estás a punto de... Me diste una gran alegría. Sí, lo es, créeme que lo es. Perfecto, buenísimo. Así que sí, 49 años. Y tu familia, ¿cómo está compuesta? Mi familia, tengo, soy divorciada, tengo cinco chicos, de 25 años, a Mellis, de 17. Así que me divorcié hace como 15 años. Sí. Yo nací en Buenos Aires, me casé, me vine para acá, nos casamos, éramos los dos porteños, nos vinimos para acá. Me divorcié y nada, y acá me quedé, a criar a los chicos y todo, así que, bueno, ahí estamos. ¿Y cómo empieza tu vida en la política? Uf, yo estudié Ciencias Políticas, en la UCA. Sí. Siempre me parecía que la política era una cosa muy sucia, muy fea, no se podía hacer nada. Sí. O sea que siempre tuve otros trabajos. Ajá. Claramente con los chicos no había desarrollado una gran carrera profesional, digamos, no había tenido continuidad, tenía subas y bajas y así. Y después me metí, empecé a trabajar con el tema del tercer sector. Hice una, hicimos una, mirá hace mucho que no, que me había olvidado ya. Ah, mirá. Hicimos un, sí, 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 hicimos un proyecto en un jacatón, después explicamos si querés lo que es un jacatón y todo esto, pero bueno, hicimos un proyecto que se llamaba Votalo, Votalo, donde agarrábamos información de la página de la cámara. Sí. Pero dábamos la posibilidad de que la gente votara o votara. Ajá. Y se armó un revuelo y nada, ganamos premios internacionales, le hicimos, éramos todos un grupo de chicos, jóvenes, con distintas orientaciones. Yo hice ciencias políticas, pero había programadores, diseñadores, etcétera. Sí. Y a partir de ahí me invitaron a ir al PD en ese momento. Ajá. Y dije, bueno, los chicos ya son más grandes, ya tengo más tiempo, qué sé yo, veamos a ver. Y me encantó. Ajá. Me encantó, esto fue con la anterior crisis, la de los 40. Ajá. O sea, es que hace 10 años, hace 10 años que estoy dedicándome a esto. Sí. Después, nada, fui a entrar en el PD, en ese momento era la primera campaña, fue la campaña de Rosales a diputada nacional. Ajá. Después fui yo candidata a concejal, después fui candidata a intendente de ciudad. Sí. Digamos, cuando fui candidata a concejal, íbamos con el PRO, que encabezaba Celetiner. Sí. Celetiner. Y después fui candidata a intendente de ciudad y después, nada, empecé en el, esto fue en el 2015 y empecé al ratito con, con Cornejo en Juegos y Casinos. Ajá. Así que así fue. Y hablando del Cornejo. Sí. ¿Te gustaría ser su vicegobernadora en la fórmula? Sí, es por gustar, me encantaría. Ajá. Qué sé yo. A mí la verdad, honestamente, me gusta el Ejecutivo, es divertido. Ajá. Esa sensación de, porque todo es mucho trabajo en política, obviamente, claramente hay mucho por hacer. Pero está buenísimo esa sensación de tomar decisiones y que se hace, digamos, inmediatamente. Así que me encanta, me encantaría acompañarlo en lo que sea, ¿eh? La verdad que me parece que fue un muy buen gobernador, como ex-PD, no sé si, pero ahí con Gabrieli, digamos, dentro de los buenos gobernadores que tuvo en Mendoza, sí, de la democracia para acá, sería, para mí, Bordón y él son los mejores gobernadores. Ajá. Y bueno, y ojalá que tenga una segunda oportunidad, me encantaría, me encantaría, encantaría. Me parece que le viene bien a Mendoza y que además, bueno, ya, digamos, el gobierno tiene una cierta madurez, una maduración que está bueno, está bueno, buenísimo. Y qué opinás de la lista esta de empresarios que se ha sumado a Cambio Mendoza? A ver, yo el año pasado estuve con ellos, hicimos Cambio Allá, la verdad que hay gente muy buena, me parece excelente que se metan, sobre todo porque a veces pasa que hay, es como que no hay puentes entre la política y el mundo privado, o más bien los puentes son los incorrectos, ¿no? Ajá. Cuando se juntan un político con un empresario a hablar y en general no es, en general, muchas veces no es algo productivo, sino que es por cosas medio espurias. Ajá. Entonces está buenísimo tener este otro tipo de ámbito de diálogo, por ejemplo, en Cambio Allá, el año pasado se daban, hicimos toda la campaña, todo estuvo buenísima, nos fue dentro de los desconocidos, que éramos la gran mayoría, nos fue muy bien, pero lo más, lo que yo más rescato de esa experiencia eran los diálogos que se daban entre las explicaciones del mundo político al mundo empresario, como ellos nos explicaban los problemas que tenían y tener ese ámbito no contaminado de intereses cruzados o lo que fuera, porque ahí claramente no es que nos venían a pedir por una medida del gobierno, porque no éramos gobierno, entonces esos ámbitos son los que me parece que hace falta mucho en Argentina, porque la verdad que estamos pésimos, cada vez peor, cada vez peor y sin poder explicar nada, los problemas argentinos son exclusivamente políticos. Sí. Pero volviendo a la lista esta, hay gente muy valiosa, muy capaz, está buenísimo, la verdad que las PASO fueron, he de decir que son una buena cosa que puso Néstor, pero muy muy buena, la verdad que da buen resultado y aumenta la vida democrática de los espacios, de los frentes. Lo fortalece. Totalmente, sí. Totalmente, sí. Ostefina, ¿por qué crees que no se da este diálogo o esta interacción entre el ámbito privado y el público sano, así como vos lo escribiste? Bueno, porque nosotros estamos, vivimos en un sistema donde hay una lucha de corporaciones, entonces hay intereses cruzados, que tenés por ejemplo los sindicalistas, algunos empresarios que necesitan proteccionismo, políticos que necesitan financiar campaña y ganarlas, y entonces se arma una especie de interrelación entre ese mundo, que no es sana, claramente no es sana para la gente de a pie, porque por eso, por ejemplo, pagamos la ropa lo que le pagamos, los zapatos lo que le pagamos, porque son todas industrias protegidas, los teléfonos no salen lo que no salen, porque está a tierra del fuego, pero esas cosas permiten que, digamos, esos acuerdos entre políticos, sindicalistas, empresarios, permiten que este sistema, digamos, que la gente gane elecciones y que muchos empresarios ganen muchísima plata. Sí. Y que incluso muchos sindicalistas sean empresarios y que muchos políticos sean empresarios también. Entonces, hay muchos ganadores en eso, por eso es que el sistema se mantiene. Ahora, el problema que tenemos es que hay muchísimos más perdedores, nosotros ahora tenemos un 60%, 50, más o menos 50 y largos de pobreza en la población en general, pero 60% en los niños. Entonces, eso implica que estamos haciendo un trasvase generacional de la pobreza. Sí. En vez de salvar a los niños, como siempre, ¿no? En el Titanic y en todos lados los niños primero. Sí. Bueno, los estamos haciendo que sean más pobres que la población en general. Sí. Eso va a traer muchos problemas a futuro. Entonces, lo que hay que hacer es sañar esas relaciones. Sí. Hay que buscar ámbitos de diálogo, de acuerdo, donde se pueda, este... no con los corporativos, digamos, sino con quienes en serio quieren un mejor país y entienden que esto ya no va para más. Ajá. Y así cambiando un poco de tema, ¿qué de las gestiones que te han tocado, digamos, desarrollar, dónde te has sentido más cómoda? ¿En el casino o en la legislatura? Bueno, por cómoda, cómoda, digamos, el casino fue áspero, digamos. Sí, sí, tuvimos bastante... bueno, tuvimos varias discusiones porque el casino era, digamos, había que dar un golpe de timón fuerte porque la verdad que era... cuando yo subí tenía 10 casinos a cargo, 10 propios, digamos, y daba pérdida. O sea, que cosa inconcebible en cualquier empresa privada, una empresa privada con 10 casinos, se llena de plata, no da pérdida. Pero acá estaba todo tan desordenado. Sí. Muchísima plata en publicidad, muchísima plata en, digamos, es como que una gran masa se usaba de ingresos, se usaba para el mismo funcionamiento de la estructura en vez de mandarlo a la provincia a pagar todo lo que tenía que pagar de programas sociales, etcétera. Pero realmente fue... me dio muchísimas satisfacciones, muchísimas. Te pongo un ejemplo. Había... de uno de los que más satisfacción me dio, había un casino que no... digamos, tenía una deuda impositiva muy grande. Estaban en el casino Cóndor de los Andes. Sí. Estaban en convocatoria a creedores. Y, bueno, los cerramos hasta que vinieron y pagaron la deuda que tenían. Y esa deuda, por decisión del gobernador, se dedicó... compraron tres tomógrafos. Le pusieron uno en San Rafael, otro en San Martín y otro en el Hospital Central. Y a los... ponenle que haya sido el mes de que estuviera el tomógrafo en San Rafael. Sí. Fue el accidente que hubo en la Cuesta de los Terreros con un micro que llevaban unas niñitas. Que hacían danza. Bueno, a las niñitas esas las agarraban, las subían a la ambulancia, les hacían la tomografía. Sí. A muchas hubo que trasladarlas de urgencia a Buenos Aires. Entonces estaba el avión esperando, el avión sanitario esperando. Salía a Buenos Aires y cuando aterrizaban ya las esperaba la ambulancia especializada en la problemática que tenían las chicas. Porque con la tomografía ya... la tomografía ya había llegado a Buenos Aires. Entonces me acuerdo que cuando me enteré de eso fue como... A ver, la buena política salva vidas. Sí, tal cosa. O sea, yo le decía a mis empleados, teníamos varias reuniones y a los gerentes y todo, le decía, a ver, salvamos vidas. Gracias a lo que hicimos, ayudamos a que se salven vidas. Así que eso, bueno, y además esa plata también se usó para máquinas de vialidad y para chalecos. Ajá. Entiendo que parte de los chalecos que no tenían chalecos antibalas femeninos... Sí. Se compraban con esa plata. O sea que cuando haces y ves el resultado es una satisfacción enorme. Ajá. Y después sí, por supuesto, con el... digamos, las leyes son la estructura que tiene la sociedad... Sí. Para poder moverse, ¿no? Uno dice, se maneja por la derecha o se maneja por la izquierda. Y esas cosas son las que se deciden en la legislatura. Así que, la verdad que las dos cosas... me gusta mucho la política, me divierte muchísimo. Pero como satisfactorio fue, bueno, esto de... Sí, fue. No tuve en la legislatura algo tan satisfactorio como esa sensación de ayudamos a salvar vidas, que realmente fue muy fuerte. Claro. Ha sido, fue igual como un hecho fortuito, pero digamos como que al ser más rápido el resultado, podés ejecutar más rápido las cosas. Pero es que, a ver, pero que, por ejemplo, la política... en política siempre tomás decisiones, si más estás en el gobierno. Entonces, la realidad es que si hay una ruta o no hay una ruta, eso tiene una implicancia directa en la calidad de vida de la gente. Sí. Si hay internet o no hay internet, es directo, no hay manera de... a ver, Argentina es uno de los países que más accidentes de tránsito tiene y que más corrupción en obra pública tiene. Tenemos que hacer... unir esas dos cosas, o sea, hay muertes en ruta porque hay corrupción en obra pública donde se hacen las rutas. Entonces, cuando entendamos eso y veamos que ya no da para más, porque realmente no da para más, porque encima los accidentes de tránsito son muy democráticos, ¿no? Es que le pasan a cualquiera. Entonces, tenemos que entender que esto ya no da para más. Y yo creo que somos... yo creo que somos muchos. Capaz somos menos organizados y menos ruidosos que una corporación. Pero yo creo que la gran mayoría quiere cambiar esto y se da cuenta que no... que esto tiene que cambiar. Sobre todo ahora que vemos tanto toda la problemática de los chicos que se van, ¿no? del país, que es tremendo. Así que, nada, eso. No sé qué decirte porque cada uno de los dos lugares, casino y legislatura, tienen su encanto también. Bueno, si tuvieses que hacer una especie de evaluación, por decirlo de alguna manera, de la gestión del actual gobernador de Rodolfo Suárez, ¿qué podrías decirnos? Uf, no me gustaría estar en sus zapatos con la que le tocó con la pandemia. Realmente fue muy difícil, muy complejo. Tampoco en sus zapatos con el gobierno. Y qué gobierno, además, de otro signo político, el gobierno nacional. Sí. Creo que ha hecho un buen gobierno teniendo en cuenta, sobre todo, mirá, es más, más que la pandemia, teniendo en cuenta el gobierno en contra, ¿no? Sí. Mendoza lo sufrimos un montón en todos los aspectos. O sea, plata que envía la nación por Mendozino. Sí. Hasta ningún EO, falta de invitaciones a lugares importantes, falta de llamadas por teléfono. Así que, dadas esas circunstancias, creo que ha sido un buen gobierno. Ajá. O sea, encima mantuvo, ojalá que se transforme ya en política pública el tema de mantener el superávit, ¿no? De no endeudarse de más. Ajá. Sobre todo, no endeudarse para gastos corrientes. Así que, esperemos que siga bien. Me parece que ha sido un buen gobierno. Buenísimo. Bueno, si fuera, si se diera el escenario de que Patricia Bullrich no se presentara como candidata a presidenta, ¿aposarías a Rodríguez Larreta o a Milley? O incluso, pará, vamos, te lo cambio, incluso si va a paso y pierde, ¿sí? También. Incluso. Yo apoyo a Juntos por el Cambio. Porque la verdad que me parece que es una tendencia mundial incluso el tema de las coaliciones. Ya no existe eso de un solo partido que gana una elección. Se le complicaría gobernar. Sí. Pero, además, este, nada, enfrente tenemos a los K y lo que se discute ahora son dos sistemas políticos distintos. Uno es el sistema en el que ganan las corporaciones, que es el actual. Sí. Y otro es el sistema que a mí me gusta, que es un sistema republicano, de respeto a la Constitución, etc. Sí. Entonces, esperemos que Pato sea la próxima presidenta. Obviamente yo estoy trabajando para eso, por supuesto. Sí. Ahora, si no es así y es Rodríguez Larreta, bueno, votaremos a Rodríguez Larreta. Que va a ser. Pero, bueno, nada, es así. En cuanto a mi ley, es más complicado. Es un tema un poco más complicado ese. Pero, bueno, no lo votaré. No sé, a ver, entre mi ley y Máximo Kirchner no dudo y lo voto a mi ley. Claro. Pero espero no llegar a ese escenario, digamos. Así que... Decí también por qué, así en líneas. Le falta estructura, le falta conocimiento, le falta experiencia, le falta... Como plantarse, tener cabeza fría para poder pensar y priorizar. Y muchas de las cosas que dice son poco realistas. Claro. Cerrar el Banco Central, echar no sé cuántos millones. Ahora, a ver, se está cumpliendo el teorema de Baglini. Ahora está suavizando mucho el discurso y cosas que decía hace cuatro o cinco meses, no las dice más. Como que hay que echar a la mitad de los empleados públicos. Porque la verdad es que encima ni siquiera es competencia nacional. Claro. O como cerrar el Banco Central, ese tipo de cosas, son cosas bastante más complejas que... Sí. O, no sé, se termina la coparticipación y tenés que tener una ley aprobada en las 24 provincias. Para poder cambiar el régimen de coparticipación. Así que lo que veo es que sí está como suavizando un poco el discurso. Sí. Pero bueno, ojalá que nos toque una persona que tenga mucho sentido común y mucha cabeza fría. Y que pueda pensar las cosas bien. Me parece que a veces se desestabiliza un poco, digamos. Sí. ¿Y por qué crees que ha hecho tanto ruido entre los jóvenes? Bueno, porque es muy disruptivo, por supuesto. Es súper disruptivo. Es más, te voy a decir una cosa. Sí. Que quita voto joven que votaba a Cristina. Aunque parezca rarísimo. Sí. Digamos, uno lo dice como, suena raro. Sí. Pero Cristina tiene un discurso muy antisistema. Ella habla de los poderes concentrados, medios hegemónicos, como si ella no fuera parte del poder. Ahora ni hablar. Ahora, según ella, no es parte del gobierno, ¿no? Pero, entonces, tiene ese discurso antisistema que claramente, obviamente, prenden los jóvenes. Claro. Y más con un sistema que no funciona como este. Y mi ley está alimentándose mucho de eso. Y además porque tiene un aspecto rockero, rebeldía, etc. Y bueno. Su imagen acompaña. Y no molesta, digamos, claramente a mis hijos de 17. Y no les molesta como a mí, que un candidato a presidente diga malas palabras. Claro. O sea, pero más allá de eso, tiene esa cosa así de ruptiva y de enojo. Y la verdad que hay mucho enojo con toda la razón del mundo. Hay mucho enojo con la clase política. Eso está clarísimo. Ajá. ¿Y cómo crees, qué crees que se podría hacer para acercar a la clase política al ciudadano, al de a pie? ¿Cómo decís vos? A ver, yo creo que nos tenemos que dejar de, no sé, tanta interna, tanta cosa que al final no le importa a nadie. Y empezar a sentarnos. Yo formo parte de una ONG. Sí. Que se llama Constituya. Estamos, somos gente de todo el país. Sí. Se llama Constituya porque lo que queremos es poner el foco en la constitución. Que lo importante es fortalecerla, fortalecer las, la constitución y las instituciones. Sí. Y soy la única política en funciones. Ajá. Todo el resto son del ámbito privado. Sí. Y la verdad, y vamos replicando esos ámbitos en todo el país. Viendo, porque hay que, se tiene que juntar la gente que ya no quiere más esto. Bueno, antes de que se vayan todos del país, ¿no? Porque muchas veces nos está pasando que, pasa que gente de nuestra edad se va. Sí. Antes no pasaba eso. Sí. Entonces, este, nada, hay que convencer de que nos tenemos que quedar y tenemos que estar acá. Y los políticos dejando de joder, la verdad que ya está, es, nos va a ir muy mal si seguimos así. Nos va a ir muy mal porque la verdad que, que tenemos que poder mirar a la cara a la gente y decirle que estamos trabajando por las cosas que a ellos les importan y no por lo que a nosotros nos interesa. Ajá. Que en definitiva también nosotros somos gente de a pie. O sea, yo voy a, también voy al supermercado y me aumenta todo. También me preocupa que mis hijos se vayan del país, me preocupa la inseguridad conmigo, con mis hijos. Me angustia pensar si, si conseguirán trabajo, si les va a costar la, lo difícil que ellos tienen, sufro por, por, por alquileres, o sea, el alquiler de la casa. O sea, somos gente común. Sí. Pero a veces nos ponemos en otra, en otra, como si fuéramos un escaloncito más arriba. Que no tiene ningún sentido, la verdad que no, no nos engañemos. No, somos exactamente lo mismo y los problemas de Argentina son problemas políticos y a causa de la política que nosotros los sufrimos también y nos tenemos que sentar y solucionarlos. ¿Tu futuro político? Uf, gran incógnita. No tengo, no sé. No lo tenés ni siquiera dibujado. No, 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 falta un montón y nada, lo que sí sé es que me gusta la política, me divierto haciendo política. Sí. Estoy estudiando, estoy terminando el máster porque quiero tener más herramientas porque entiendo que los problemas que tenemos son muy complejos. Sí. Pero, ¿dónde? Y no lo sé. ¿Con quién? Qué sé yo. Dentro de Juntos por el Cambio, eso sí lo sé. Sí. Qué sé yo. Sí. Es muy distinto. Imagínate, yo te diga, no sé, te puedo decir cualquier cosa y resulta que, no sé, gana Pato a las elecciones, pierde Correjo y cambió el escenario. Claro, claro. Pierde Pato, gana Correjo. O sea, ganan los dos. Son como escenarios completamente distintos y no, no, falta, todavía falta un montón. Recién estamos en los primeros municipios que desdoblan. Sí. No, pero no los sé en serio, no los sé en serio. Y depende de muchas variables, muchas de las cuales me exceden también. Claro. No es que desinda yo solita. Sí. Bueno, estamos como llegando a destino. Perfecto. Sos muy buena manejando. Bueno, muchas gracias. Por favor. La verdad es que aparte también siento una gran responsabilidad. Imagínate que no, o sea, me gusta, primero me gusta manejar, primero, sinceramente, soy como muy masculina en eso. Me encanta, para mí salir de la ruta es, uff, despeja, despeja. Y segundo que, bueno, la responsabilidad es llevarlos a todos ustedes mientras los entrevisto, así es que, sí, me gusta. Bueno, vamos a ir estacionando para saludarte y, bueno, y agradecerte el tiempo. No, por favor, muchísimas gracias a vos. Me encantó el formato, ¿eh? Está buenísima. Sí, sí, está buenísima. Muy, muy, muy bueno. Es la forma que tenemos en el memo de poder mostrar un poco más a la persona. Porque aparte que arma como un ámbito íntimo el auto. Y sí, uno siempre charla mucho en el auto, así que está buenísima. Sí, de eso se trataba. Bueno, Josefina, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos. Muchas gracias, ¿eh? Chau. Hasta luego. Ha sido un gusto. Adiós. Y ha sido un gusto estar otra vez con ustedes. Y muchas gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima entrega Carpool. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!